Televisa presenta Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Como me gustan Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustan ¿Me vas a decir quién es el padre de ese hijo pecadora desvergonzada? Dímelo 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 ¡Dímelo si no quieres que te bate a golpe! ¡Mándalo! El joven Juan Pablo es el padre de mi hijo Voy a hablar de una vez con el señor cura ¿Y la señora Bernarda? Se sentía un poco cansada Se retiró a su recámara Me dijo que en cuanto pudiera subiera a saberla Señor cura Sí Hay algo que me gustaría contarle ¿De qué se trata Tomasa? De Victoria Voy a confesarte algo Antonieta Me da terror que algún día Osvaldo conozca mi pasado No sé por qué no tuve el valor de contarle toda mi historia antes de casarnos Ahora me arrepiento pero ya es demasiado tarde para decir la verdad Victoria Nunca es demasiado tarde cuando se desea decir la verdad ¿Qué es lo que sabes de ella? ¿Qué es lo que quieres decirme de Victoria? No debo contarle al señor cura todo lo que pasó porque solo lo inquietaría Y él ahora se debe a Dios Bueno Es que Desde que se fue nunca volvimos a saber de ella Dios quiera que le haya ido bien Dios quiera Estoy de acuerdo contigo Oscar Nunca es tarde para decir la verdad No me hagan caso estoy bromeando En realidad no tengo ni idea de lo que están hablando No te preocupes son asuntos sin importancia ¿Qué tal? Por favor tomen asiento Gracias ¿Estamos todos Oscar? No, falta Falta Max Oscar, cierra la puerta por favor Sí, como no Con seguro Bien, señores Los he citado para hablarles de un proyecto que tengo en mente Como podrán apreciar en la primera gráfica Hay un condensado de las operaciones de lo que va del año Mi intención es incrementar las ventas y doblar esa cantidad No, no Suéste, señora No, no ¿Por qué? Suéste, señora Él no Hay de no tem shester Ay me robaron Ay, 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 ay Tranquilo. Tranquilo. Quítate. No te metas, déjame. Quítate a tu lado. Tranquilo. Quítate. ¿Quieres jugar al valiente? Estuvo duro, ¿eh, brother? Estuvo duro. Sí, don Apo. No, estuvo duro. ¿Qué tal? ¿Estás bien? No, es el cuerpo de boiler. Don Apo. Boiler ya quisiera yo tenerlo. ¡Ah! Otra situación por una fuga de gas, don Apo. Sí, es que la gente no entiende, está necia. A fuerza quiere tener el boiler dentro de la casa, sabiendo que es bien peligroso, hombre. Ahora tenemos que seguir con las campañas de prevención, don Apo. ¡Ah, fuego, hermano! ¡Ah, fuego! Luego, ¿sabes qué, hijo? Si ahorita, mira, no te lo he llamado de auxilio, me caí que sí voy, pero arrastrando. Con ese cuerpo de perro parado de una poca. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé a alguien más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Párese, párese, párese! ¡Párese, párese! Señora, ¿está bien? Sí, estoy bien, gracias a Dios. No le pasa nada. No más mi brazo lastimado. Pero estoy bien. ¿Qué le ofrezco, jovencito? No, señora, nada. Un champurradito con tamales. Ay, señora, gracias. Un cafecito. Ay, señora, me encantaría, pero ya me tengo que ir a trabajar. Ay, hijito, pero los le invitan, pues una también. Se lo agradezco, muchas gracias. Se lo agradezco. ¿Está bien? Sí, nada más, señoras. Ay. Se lo lleven, se lo lleven. Sí, señora, que se lo lleven. Se lo lleven. Malos. Malos, malos, malos. ¿Está bien? Sí. Nunca habrá sobrado una tortita ahogada de esas que hace tu jefa tan rica. ¿Qué tortitas, dona? Pues si todas se las comió usted. Ni una sola me dejó. Hasta parece que tiene una solitaria. No solitaria. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo que tu jefa sea de Guadalajara y que haga unas tortas ahogadas riquísimas? ¿Sabes qué tal es lo único malo de tu jefa? Con todo respeto, con todo respeto. Es que a fuerza quiere que todos andemos en pareja, hombre. No se haga, dona. Pues si ya lo vi tirándole ahí los perros. No. Chale, no, no, no empieza a decir eso. No empieza a decir eso. Yo fui casado. Enviudé. Tengo una hija. Además, la edad. Doy muy pollón. ¿Cuál pollón, dona? ¿Cuál pollón? ¿De dónde, pollón, dona? ¿Sabes qué? Que prefiero ser un corazón solitario. Ay, dona. Don Napo. Si todo el tiempo se la pasa en mi casa. ¿Qué? Ya hasta parece que vive con nosotros, don Napo. Pues sí. Soy un corazón solitario, pero necesito un estómago acompañado. Además, ya ella. Ya se está pasando de lanza. Respete las canas. ¿Qué? No se haga, don Napo. Si todos sabemos que se las pinta. Bueno, ya no te estés pasando de lanza. Primero me dices que tengo cuerpo de perro parado. ¿Y ahora que me pinto las canas? Ya tiro, se me nota mucho. Véase, don Napo. Véase, necesito un tinte. No me avientes, no me avientes más. En la barbita y en el bigote, don Napo. ¿Tú crees? ¿Sí? Para que le tire bien los perros a mi mamá. Si ya lo estoy viendo, don Napo. ¿Tú también? ¿Tú también? Son el demonio, son el demonio. Espérese, don Napo, no sea pollón. ¡Vamos! ¿Qué haces konkurón? ¿Cómo estás? Te marco un rato, ¿sí? ¿Vas a decirte acá, tú ves? Ah, sí, sí, hablamos. ¿Vamos? Hola. Max, Max, Max. Mi amor, ¿por qué no me han llamado? No, es que no pude ir. No me dio tiempo para regresar. Sí, sí. ¿Vas a decirte acá de la distribución? No abras. ¿Vas a cerrar? Por favor, continúa. Bueno, como les decía, la idea es entender un poco más el sistema de la producción a masas y, pues bueno, con el diseño a buena temporada y con los tiempos exactos, vamos a poder tener una logística de alguna otra manera sistemática que puede, de alguna manera, mantenernos en la... Es que tú siempre ayudando. Ahora rescatando a una pobre anciana. Fueron diez minutos, por Dios. Diez minutos. ¿Qué son diez minutos? En esta empresa son una eternidad. Pero bien, te felicito por tu heroísmo. Pero bien sabes que la puntualidad es una de las reglas de oro de la señora. Sí, la señora, la señora. La señora me va a oír. Hasta luego. Gracias. Victoria, lo que dijiste impresionó mucho a todos. Aunque yo jamás me imaginé que tú te fueras a decidir por hacer vestidos en serie. Y estoy pensando en una línea de ropa femenina para quienes no pueden adquirir un modelo exclusivo. Quiero que sean vestidos para toda ocasión, con un buen diseño y precios muy bajos. Ah, pero sin perder la calidad. Yo jamás he olvidado mis orígenes. Y siempre he soñado con darle a todas las mujeres la oportunidad de sentirse seguras, atractivas, sin gastar demasiado dinero. Pues hagámoslo. Perfecto. Vengo a plantar la bandera blanca. Ay, vine a firmar a La Paz. Es caro. Además, no creo que diez minutos sean tanto. Por Dios. También quiero explicarle, señor Rodríguez. No necesito explicaciones. Y menos sabiendo lo que tú eres para mí. Sí. A ver, señora. ¿Puedo saber qué soy yo para usted? Maximiliano, deja de bromear que no estoy de humor. Por favor, hijo. Tienes que entender que si te exijo que seas más responsable es porque a fin de cuentas este negocio va a ser algún día tuyo y de tu hermana. Sí, madre, lo sé, lo sé. Pero cada vez que llego al edificio me tratas como uno más de tus empleados. Pues eso es lo que eres. Un empleado, como cualquier otro. ¿Por diez minutos? No hay nadie. Yo creo que llegamos demasiado temprano. ¡Niña! Niñas, niños, por favor, compórtense. Sí, 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 sí. Téngales paciencia, hermana. Recuerde que las muchachas muy pocas veces salen del orfanato. Y menos a un destile de modas. Ande, niña. Véngase, déjase para acá. Váyase sentando. ¡Cállate, es que hay que irte, Andes! Oscar me dio esto. ¿Qué es? Es la minuta de la junta de esta mañana. Dijo que es necesario que te enteres cuanto antes de lo que aprobaron. Ok, necesario, ahorita. Ahora sí, ¿no? Entre la correspondencia que le dejaron a tu mamá, venganse a sobre para ti. Seguramente lo traspapelaron. Así que decidí traértelo. Personalmente. Ay, Lucy. Lucy, Lucy, eres un encanto. Gracias por todo. ¿Sabes qué, Max? Creo que merezco algo más que un halago. Ok, ¿qué quieres? ¿Una invitación a cenar? Lucy. Ok, ¿qué te parece a las nueve? Esta noche. Va. Va. Desgraciado, la otra vez es muerta. Ey, ¿quién soy yo para decirle que no? Hombre, estamos jóvenes, hay que disfrutar de la vida. Ya después cuando me case, ahí sí. Cuando me case, pienso serle fiel a mi mujer. ¿Qué? ¿Fiel tú? Eso no te lo cree nadie, hombre. En serio, hombre. Y el día que encuentro a esa mujer que me roba el pensamiento que... de la cual me enamore, pues... pienso dedicarme por completo a ella. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero, un te quiero de tu voz. Ay, María Desamparada. ¿Pasó? Prométeme que te vas a estar en paz y no vas a importunar a la señora Victoria ahora que te la presentes. Ay, perdóneme, madre. Pero no sé si podré evitar acercarme a verla. Usted sabe cuánto la he admirado toda mi vida. Pero no se preocupe. Trataré de estarme en paz. Le prometo que no la voy a aburgonzar con mi comportamiento. Bueno, bueno. Tu promesa, ¿eh? No te vas porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón. Mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada lugar... Tuve que poner a Maximiliano en su lugar. No cabe duda que este es el precio que la vida me está cobrando por no haber sido sincera con Osvaldo. Y contarle que tuve una hija que perdí. Ya deja de atormentarte, Victoria. Nadie conoce tu historia mejor que yo. Y sé muy bien que has buscado a tu hija durante todos estos años sin parar. En ese archivero está toda la historia de tu búsqueda. Casi 15 años contratando investigadores. Viajando a cuanto orfanato o internado te decían. Pensando en la posibilidad de encontrar de que María estuviera ahí. Y nada. Todos mis esfuerzos han sido inútiles. Mi hija sigue perdida y yo no la puedo olvidar. No la puedo olvidar. Jamás... Jamás podré olvidar ni perdonar todo el daño que me hicieron. Jamás. Victoria. Victoria. Ya basta de atormentarte y de tantos malos recuerdos. ¿Por qué no preparamos mejor las cosas del desfile de esta tarde? No puedo. No puedo evitar este dolor. No descansaré hasta saber... ...qué ha sido de mi hija. Ay, amiguelos. Ven, ven, ven. Osvaldo. ¿Sí? ¿Podrías darme un autógrafo? Por supuesto que sí, corazón. ¿Cómo te llamas? María. María. Oye, María. ¿Y no le vas a pedir un autógrafo a mi querido colega aquí presente, Guillermo Quintana? Claro que sí. Pero antes, ¿me permites darte un beso? ¿Por qué mejor no me permites a mí dártelo a ti? Venga. Un placer, corazón. Aquí tienes. Ay, yo también quiero mi beso. Ay, con mucho gusto. Un placer con usted. Encantada, qué guapo. No me vas a despreciar. ¿A mí me regalas una foto? Claro que sí. Pues ella te la toma para que salgas conmigo hoy. Un poco, venga. Te juro que me sacaste de onda por la manera en que hablaste hace rato. Prancamente yo no te creo capaz de que llegues a enamorarte. Ey, relájate. Además, lo más seguro es que no... Con permiso. Ey, ey, ¿decías? Que lo más seguro es que no suceda pronto. Además, tiene que ser una mujer muy especial. Ah, ah, ya salió el peine. Ey, qué peine. Yo sé muy bien que tú nunca vas a cambiar. La esperanza es lo último que se pierde en esta vida, ¿sí? Es más, déjame checar qué pasó en la junta esta mañana. Creo que no te va a gustar. A mí me sorprendió mucho. ¿Qué es esto? Yo no saco a mi mamá esta absurda idea. ¿Cómo que ropa barata? Voy a hablar con ella. Eh, no está. Fue a su desfile de beneficencia. Pues vos... Pero esto no es espectacular. Es posible como otro. No me saco a esta absurda idea. No te fastidia tanto acoso. Pues no, no, para nada, por supuesto que no. Al contrario, me encanta que mi público femenino, pues, me mime, me... Me hace, me bese, me consienta. Además, es parte del oficio. A mí me molesta que se me acerquen. Siento que no respetan mi... mi intimidad. ¿Vas a ser? Sí. Perdón, ¿verdad? Bueno. Hola, princesa, ¿cómo estás? ¿Y a qué hora vas a venir? No sé, mi corazón. Te prometo que esta noche llegó temprano y así compartimos un rato, ¿te parece? Me tienes muy abandonada. Ahora tengo que acordar. Sí, estoy ocupado. Te mando muchos besitos. Ya te estoy extrañando. Hasta luego. Mira, mira. Ahí viene la señora Victoria. ¡Señora Victoria! Señora Victoria, quiero que sepa que la he admirado toda mi vida. Y que me da muchísimo gusto poder estar aquí, enfrente de usted y poder conocerla. Además, es que estoy tan nerviosa que hasta me tiemblan las manos y las piernas, pero... Bueno, eso no me va a impedir decirle que realmente la admiro y también poderle pedir un gran favor. Por favor, ¿me permitiría darle un beso, un abrazo? No, no. ¡Soy! No, no. No, no. María, María, María desamparada, por favor Deja, deja tranquila a la señora Victoria ¿María desamparada? Sí, sí Sí, señora, así me llamo Sí, sí Le pusimos ese nombre porque, bueno, es una historia muy larga que ya le contaremos algún día Claro que sí, hermano Siendo una historia larga, no podrá contármela ahora Tengo un poco de prisa Debo revisar los últimos detalles del desfile Vaya, vaya usted, señora Y de nuevo, muchas gracias Muchas gracias por organizar estos eventos para apoyar a las niñas desamparadas Las veré más tarde, con su permiso No se va a olvidar de mí Señora Victoria Le juro que mi más grande sueño es ser modelo Te prometo que después platicaremos No se va a olvidar de mí, WOODS No se va a olvidar de mí, no se va a olvidar de mí No se va a olvidar de mí, no me lo honran de mí. Gracias.